La verdad, hay un montón de cosas en lo macro que depende de qué lado de la grieta estás, qué crees. Si estás del lado de mi ley, hizo el mayor ajuste de la historia, logró el superávit fiscal del primer mes después de no sé cuántas décadas en la Argentina, por eso sigue bajando la inflación y pase lo que pase, porque no se emite y porque no hay déficit fiscal, va a tener que bajar la inflación. Si estás del otro lado, decís la inflación está bajando porque generaste un ajuste brutal y por la recesión, no por el tema de la emisión monetaria, te dicen que no porque el déficit fiscal es una farsa, porque no pagó deudas y porque está pateándolas para dentro de los próximos meses, como la de Camesa, que le querían pagar con un bono y que esto explota. Yo no sé cuál de las dos son verdad, yo creo que debe estar un poquito más en el medio, yo creo que deben tener un poquito de razón las dos posturas. Ahora, yo creo que a partir de este mes vamos a saber realmente si lo que está haciendo mi ley en lo macroeconómico es sostenible y tiene razón o si se empieza a ver las limitaciones que le estaban marcando. ¿Por qué digo esto? Porque en estos meses venimos escuchando que sin un plan de estabilización, que esto no es un plan de estabilización y que probablemente pueda hacer llegar la inflación, bajarla a un 5 o 6 por ciento, pero que ese va a ser el mínimo y que no la va a poder bajar de ahí, de acá a fin de año y probablemente tampoco en el 2025. Entonces, yo lo que digo es, si este mes da un 5 o 6 por ciento en la inflación y en julio sigue bajando, en agosto sigue bajando, hay algo que los otros ya se estaban equivocados y que mi ley evidentemente entendió. Si la inflación ahora empieza a subir un poco o no baja del 5 o 6 por ciento, evidentemente lo que nos estaban diciendo en las limitaciones de este plan tenían razón, que sin un plan de estabilización ibas a tener un límite a la baja en la inflación. Entonces, yo creo que este es el punto bisagra en donde vamos a poder saber realmente o tener un poco más o vislumbrar un poco más cuáles de las dos posturas están más correctas en cuanto a lo macro. Y yo creo que si mi ley no sigue logrando bajar la inflación por abajo del 5 y 6, se van a romper muchas de las ilusiones que está construyendo con su narrativa. Porque yo sigo insistiendo, mi ley en su gobierno tiene una única bala y que es que todos los meses baje un poco la inflación. Porque eso te hace sentir en este escándalo y en este quilombo que vivimos, en este caos, que algo bien debe estar haciendo. Es el único indicador que tiene la gente común para decir, bueno, no nos están subiendo tantas las cosas, más o menos mi paritaria no estuvo tan abajo, si llegas o no a fin de mes, si tenés o no tenés laburo. Entonces yo creo que en los próximos meses van a ser claves para darnos cuenta si algo de la macro está siendo ordenada por el plan Milley o si solamente es un paliativo, es humo y lo que está queriendo hacer es ganar tiempo para dolarizar. Tal vez Milley sabe que este plan tiene un límite y sabe que no va a bajar la inflación de un 5 o 6% hasta que dolarice. Digo, tal vez lo sabe porque lo escuchás decir que su plan es dolarizar. Pero muchos están diciendo que la única manera de terminar con la inflación en el corto plazo es dolarizar o algún tipo de convertibilidad, algún tipo de anclaje. Y por otro lado es imposible que cuando levante el cepo no suba el dólar y que no genere un poco de inflación. Y si llegarás a levantar el cepo y no subir el dólar y no generar inflación, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que aplaudir. Entonces por eso les digo que esto es mes a mes, porque acá todos nos están manipulando y la única verdad va a ser la realidad. Y cada uno vamos a poder ver si llegas a fin de mes, si seguís teniendo laburo, si la economía se recupera un poquito en cada lugar donde estemos y si la inflación sigue bajando. Yo lo que te quiero decir es que toda la narrativa de Milley está sostenida en que es un genio de la economía y que lo que está haciendo él en la economía argentina no lo podía hacer ningún otro porque no estaban capacitados intelectualmente, ponele. Y lo que sostiene esa narrativa de que Milley está haciendo algo que ningún otro pudo es que de que vinimos durante los dos últimos gobiernos con la inflación subiendo y que ninguno de los gobiernos la pudo controlar, que este tipo llegó hoy en seis meses, de subirla cuando devaluó, viene a la baja constantemente. Si no logra sostener esa narrativa a la baja de la inflación, muchos otros puntos flojos que tiene el gobierno de Milley van a empezar a verse más flojos. Porque la gente está sosteniendo la esperanza en el gobierno de Milley en que arregle la economía, no en que seamos el faro liberal del universo universal, boludo. Está entusiasmada en que mejore la economía y que arregle la economía. El resto de las cosas que ustedes los liberales quieren para el país, la mayoría de la gente lo ve como que le chupa un huevo. Hoy la gente, la mayoría, quiere que le arregle la economía y vivir en paz. Entonces, si no puede sostener eso, y ahí todos los otros puntos flojos que empiecen a aparecer el gobierno se le van a empezar a hacer más grande, y lo va a debilitar para el 2025. Porque aparte la economía, más allá de lo matemático, tiene un montón de expectativas. Si la gente empieza a ver que la expectativa no es que la inflación siga bajando, sino que se mantenga igual o que suba, capaz que el comportamiento de la gente te va a hacer empezar a cambiar otras variables y se te van a empezar a hacer negativas también. Pero yo no estoy diciendo que hay que guiarse por un indicador. Yo lo que le estoy diciendo es en qué está basando, Mirá y su narrativa. Y, quieran creerlo o no, para un país con la historia inflacionaria que tiene este, que la inflación baje, es muy poderoso. Es muy poderoso. Y en los 90 se llevó un 25% de su ocupación y a Menem, por la estabilidad económica, lo siguieron votando. Entonces, puede ser que el plan de Milley desequilibre el país, que sea un desastre y lo demás. Pero si estabiliza la economía, a la mayoría de la gente le van a importar un huevo esos desequilibrios. Mucha gente en los 90 no le gustaba a Menem, pero había, digamos, crecido un poquito económicamente, en cuotas había comprado cosas, tenía que seguir pagándolas, tenía intereses que pagar, tenía un montón de cosas que dependía, digamos, que sí de esa estabilidad, y por eso seguía votando a Menem. Entonces, es un tema que veremos si esta vez, en esta experiencia liberal, se corrige el tema del trabajo. El tema de que no crezca la desocupación, que no vengan solamente inversiones de servicios que den poco laburo, sino que vengan inversiones que produzcan, que generen empleo, y que generen valor agregado para exportar. Ojalá le vaya bien, boludo, porque la verdad vivimos todos en este país. Y si genera los desequilibrios iguales o peor de los 90, los desequilibrios de los 90 generaron muchos de los problemas que tenemos hoy. Menem le transfirió la educación y la salud a las provincias sin recursos, y gran parte de la decadencia de la salud y de la educación argentina empezó ahí. Todo en la destrucción de muchos servicios públicos que privatizó Menem, los privatizó mal como los trenes y los destruyó. Si los hubiera privatizado bien, con un modelo como el europeo, en donde las vías son del Estado y le concesiona los trenes a los privados para que hagan negocios y ganen plata, capaz hubiera funcionado, pero lo hizo mal. Todo bien si querés privatizar y qué sé yo, podemos estar de acuerdo o no, pero si lo vas a privatizar, hacelo de una manera que le sirva al país, no que le sirva solo una empresa que viene a comprar una empresa por dos mangos, vende todo lo que tiene adentro, la opera con lo mínimo y encima con subsidio del Estado, ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!